Y este temita va para todas esas mujeres que sufren por amor Para ti, chiquitita Desde que te conocí me he enamorado de ti Yo jamás pensé que me pasaría algo así Era tu forma de ser que me logró convencer De que seas tú la mujer que yo soñé Todo era tan bello porque nos amábamos Yo era feliz junto a ti Pero eso ha cambiado porque no te he vuelto a ver Que voy a ser yo sin ti Cuando te decidas amar Para ti muy tarde será Si algún día quieres volver Para ti yo siempre estaré Porque tú eres parte de mis sentimientos Siempre te amaré Ya sé que te conocí Me he enamorado de ti Yo jamás pensé que me pasaría algo así Era tu forma de ser que me logró convencer De que seas tú la mujer que yo soñé Todo era tan bello porque nos amábamos Yo era feliz junto a ti Pero eso ha cambiado Pero eso ha cambiado Porque no te he vuelto a ver ¿Qué voy a ser yo sin ti? Cuando te decidas amar Para ti muy tarde será Si algún día quieres volver Para ti yo siempre estaré Porque tú eres parte de mis sentimientos Siempre te amaré Y cómo suena ese teclavo Erick Muñoz Métele de Ocupa Y cómo anoche, cómo anoche Sabor y sentimiento Música y poesía mi amor Y cómo lo canta Richie Cuando te decidas amar Para ti muy tarde será Si algún día quieres volver Para ti yo siempre estaré Porque tú eres parte de mis sentimientos Siempre te amaré Y nos vamos bailando y gozando Siempre, siempre En tu corazón chiquitita Linces del Sur Es manos del amor ¡Héi! ¡Héi! Gracias por ver el video